¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Ya estamos iniciando Semana Santa y aquí estamos muertos por dentro, pero que le pide como un árbol trabajando en Semana Santa, sí señor, porque usted lo pidió. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien también! ¡Qué gusto saludarte! Estamos aquí en Carwan Chrysler, en Cumbres. Platícanos un poquito de dónde estamos ubicados, manos más o menos, para que se ubiquen todos. Estamos en Cumbres, octavo sector, en la calle Paseo de los Triunfadores, 67 y 65. Aquí estamos esperando. Oye, ¿qué horas tienen aquí en esta sucursación? Tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. ¿Y los sábados? Los sábados manejamos de 9 a 7 de la noche. ¿Y el domingo no abre? No, el domingo sí. También, bien. Todos tenemos. Los que no pueden venir esta semana, el domingo aquí estamos al viernes. ¿Y también van a viernes tus días? Así es, no cerramos. ¿Qué trabajadores? ¿Qué barra? ¿El domingo qué horario tienen? Este domingo tiene un horario de 11 a 6, 7 de la tarde. Así que ya sabe señora, si su esposo se sordió con las vacaciones y no lo llevó a ningún lado, dígale, oiga mi hijo, pues mínimo, ven, llévame ahí a Carwan, tráete un carrito o algo, ¿verdad? Claro, aquí nos esperaremos. Para que la sorprenda. Miren la máscita que tenemos aquí, es la Jeep. ¡Qué bonito el color! ¿Qué color es este? Este viene arena, es como viene manejándose por parte del plan. Está padrísimo y me encanta esto que ya son imanes, ya no son las calcomanías. O sea, no estoy con mis uñas de Niurga que traigo unos poquitos. Mira, ve, ya son imanes, entonces pues no de ahí de que el pegoste de la calcomanía como se usaba antes. Exactamente. ¿Cuántas versiones hay de esta? Ahorita esta es la última versión que es el JK, que era como las versiones anteriores que habíamos manejado del Wrangler. Ahora ya viene el JKL, que es un poquito diferente, cambia el diseño, cambia el interior y todo. Está precioso, imagínense nada más en las dunas con una de estas, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Y bueno, acá podemos ver en la sala de inscripción que tenemos también Cherokee, tenemos la Compass que viene hermosa. La Compass cambió muchísimo, parece como una mini Cherokee, mini Gran Cherokee. Mini Gran Cherokee, está preciosa. ¿Esta cuál es? Esta es la Cherokee Overland, que viene para este año en seis cilindros y viene hermosa, es de los mejores manejos que tiene ella. Me gustan sus ojos, iba a decir, sus focos, es que yo las imagino como que son sus ojos. Sus focos son así como que alargaditos, así, diferente, parece un ovni. Es LED, sí, son como las pestañitas, así, las cejas, perdón, así en LED, se ven muy elegantes. Muy, muy padre. Y bueno, acá al otro lado, si a ustedes les gustó también la potencia, ven nada más, el Challenger. Challenger seis cilindros, vale, sí. ¿Cuántos? ¿Hay de ocho también? Hay de ocho cilindros, sí, manejamos también el Hellcat. El Challenger, ese es, ese es, ese es, la joya de la corona, ¿no? Sí, no, es increíble. Para los carros más pequeños, más compactos, tenemos también acá la marca Fiat. ¿Este, cómo se llama? Es el Fiat Mobile, es el carro más compacto que manejamos. Es un carro muy aburrido de gasolina y viene completamente comprobado en esta versión, que es el Fiat Mobile, como digo, Fiat, viene París, todo, está comprobado en el mes. Y tenemos puras versiones 2007 ya, ¿verdad? Así es. Puros coches 2008, 2007 ya no queda. Ya no queda nada. Ya no queda nada. ¿Y hay promociones en este mes ahorita? Ahorita tenemos promociones en muchos de los vehículos que están aquí, tenemos bonos de descuento, tenemos lo que vienen siendo los enganches bajos y mensualidades bajas, depende de lo que el cliente quiera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque se opaca la pintura, está preciosa. Esta normalmente es la Grand Cherokee Trailhawk. ¿Trae doble? Sí, en esta versión, en la versión Trailhawk de Jeep, manejan lo que es la calcomonía en el cofre. Ese es para evitar el reflejo del suelo del conductor. Sí. Para poderla meter al motor. Se ve padrísima. Padrísima. Es que esta marca está impresionante. Y acá tenemos, bueno, este también salió, es nueva, prácticamente es nueva, ¿no? ¿Cuándo salió? ¿El 2017? Salió en mayo del 2017 fue la presentación oficial. Es la Jeep Renegade. La Renegade, la renegada. Es correcto. Sí, está el frente exclusivo de Jeep. Pendientes, como ya les decíamos, porque tenemos promociones. Acá tenemos Dodge. Este lo acabamos de ver hace ratito, es el Vision, ¿verdad? Es el Dodge Vision. Cambió también. Sí, cambian sueltos detalles. Sí. El frente. Ahora vamos a ver, este tiene bono. Sí. A ver, preste. Ya viene también con bono, descuento, por este mes, porque cada mes nos están cambiando las promociones, ¿no? Hay que estar pendientes con eso. En las redes sociales estamos compartiendo, además, con Música Network. Ya cuando vengan aquí, ya decimos, ¿sabes qué? Necesito traer uno tanto, necesito traer tanto, y les hacemos la continuación exacta de lo que el cliente quiera, ¿no? No, nos pueden marcar por teléfono, el teléfono 88 88 10 00, y aquí con gusto cualquiera de nosotros les podemos dar la información. Ahí vos les va a contestar. Claro que sí, yo le regalo el carro. Sí, sí, aquí hacemos de todo. ¿Hacemos también pruebas de manejo de todos los coches? Así es. ¿El Challenger también tiene pruebas de manejo? Ok, bueno, hay unos que son exclusivos. Esos, bueno, ya cuando dejan su separación para un Challenger, el que viene por ese tipo de vehículos es porque ya lo conoce, porque ya sabe lo que le va a dar el carro. Sí, porque luego hay unos que dicen, ah, hay que manejarlo, Iván lo manejan, lo choquen y luego se pelan. Sí, exacto. No, pero es por seguridad, es por seguridad también. Así es, exacto. Así que pendientes, tienen que traer nada más su licencia. Si quieres alguna prueba de manejo de los coches, que sí están disponibles, tienen que traer la licencia vigente, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y por aguantarnos, Polo. Sobre todo a mí. Ya sabes, no, nomás poquito. Y ahora les voy a presentar a una compañera de Carwan que ya la conocen, estoy segura que es Ceci, ¿cómo estás? Hola hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, pues nunca me toca verte, nada más nos vamos a ir de vez en cuando. Ceci es de Semi Nuevos, ahorita les va a dar un tour por allá, a ver con qué novedades encuentran, ¿verdad? Así es, amigos, así como mi amiga, mi compañera Gaby Losoya les muestra un poquito de los autos que tenemos en Carwan Semi Nuevos, yo les voy a mostrar un poquito de Carwan Semi Nuevos y yo Carwan Semi Nuevos, para que la gente se entere de la gran variedad que tenemos de autos. Sí, aquí están seguiditas, aquí pegadito, entonces pues en corto van a poder conocer los carros amigos. Muchas gracias. No fue de nada, gusto, nos vemos y que estén muy bien. Gracias, saludos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos, a ver, por acá vamos, ¿verdad? Nos encontramos en Carwan Semi Nuevos, así como mi amiga les comentó ahorita este momento, de toda la gran variedad de autos que tenemos, pues yo les voy a mostrar un poquito de los autos que tenemos, tenemos una gran variedad de autos, ya saben, como siempre, somos una agencia multimarca, estamos cada lunes para todos ustedes, para que se echen la vuelta con nosotros, tenemos un montón de autos, tan sencillo es de comprar tu auto, tienes que venir con tu credencial de lector, con tu comprobante de domicilio, algún comprobante de trabajo, para que vengas, preguntes, ahí están en la pantalla los teléfonos y la dirección, para que se echen la vuelta con nosotros y vengan a comprar pues tu auto, porque tenemos una gran variedad de autos, vamos a pasar con mis compañeros, me voy aquí despacito, para que les mostremos un poquito de los autos que tenemos el día de hoy, aquí voy, aquí voy despacito, no tiene pierde de llegar, estamos cerquita de, del Costco, de hecho aquí en Cumbre, está sencillísimo de llegar, para que se echen la vuelta, voy a bajar más, voy a bajar más, ahí voy, hacemos prueba de manejo también, para que se echen la vuelta con su licencia, la ubicación y el teléfono están apareciendo en pantalla, si tienen alguna duda pueden ponerlo en este mismo video para respondérselos ahorita, les recuerdo también que pueden visitar nuestra página de Facebook como Car One TV y en YouTube nos encuentran como Car One Seminoles para que vean toda nuestra gran variedad, ya llegué, de autos que tenemos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, estamos con nuestros amigos de Car One Chrysler Gumbres, como siempre los atienden de maravilla, ¿nos puede mostrar por favor a toda la gente o comentarnos la gran variedad de autos que nos han llegado al día de hoy? Bueno, ahorita tenemos una variedad diferente de unidades en seminuevos, desde la marca Chevrolet, Nissan, tenemos por ahí algo de aquí, el Porsche, obviamente el Chrysler, que es la marca que nosotros manejamos aquí, aparte de otras unidades que nos van a llegar, ¿verdad? Claro, muchísimos autos, ¿verdad? Claro. ¿Certificados? Algunos certificados, claro que sí, tenemos ese beneficio que nos da la marca, ¿verdad? Nos puede comentar, mucha gente me pregunta, ¿qué certificados? Un auto certificado es un auto que cuenta con una garantía mayor a la que normalmente ofrecemos y nos va dando una garantía de hasta un año con la marca, ¿verdad? Claro. Para toda la gente que nos están viendo desde su casita, trabajo, etc., ¿nos puede comentar cuál es la ventaja de comprar un auto aquí en Car One Chrysler Gumbres, seminuevos y menos no te da? Principalmente los beneficios de las garantías y los respalos que llevan por la marca, ¿no? Así como del grupo y los beneficios de las promociones que manejamos y planes de financiamiento de tenemos. Claro, planes de financiamiento. ¿Nos puede decir por favor la dirección y algún teléfono que tengan correo para que la gente lo sepa? Claro que sí, la dirección que tenemos nosotros es el Paseo de los Triunfadores, 6775, es Gumbres, su octavo sector y los teléfonos que manejamos nosotros aquí es 8888, 1151 y el 1153. ¿Algún correo electrónico que tengan? El correo es jsalas arroba carwan punto com punto MX. Excelente, como quiera ya está apareciendo en pantalla para que la gente lo vea. Vamos a mostrarle a la gente un poquito estos autos que están hermosos, me gustaron bastante. Este auto, ¿qué características tienen? Este es un Nissan Tida 2016 en la versión Sense. Este viene obviamente con transmisión automática, tiene con dirección hidráulica, bolsas de aire frontales. ¿Cuántas bolsas de aire frontales? Él trae las dos bolsas de aire frontales y lo tenemos con un costo de 165. 165 mil pesos, con un enganche del 20%, ¿verdad? Es correcto, podemos manejar el plan de financiamiento, como te comentaba, con un 20% de enganche y tenemos plazos de hasta 60 meses. Excelente, así que no hay excusa amigos para venir a comprar tu auto. Para la gente que no tiene cómo comprobar ingresos o bien que quieren comprar su auto y están en buro de crédito, ¿sí se puede? Claro que sí, también manejamos algunas financieras que nos pueden apoyar con esos beneficios. Tenemos nada más que revisar las condiciones de financiamiento, pero claro que no se puede. O sea, no hay excusa. No hay excusa para recibir el cambio. Excelente. ¿Este auto, qué características tienen? Este es un Chevrolet Aveo LS, también cuenta con su dirección hidráulica, transmisión automática, estéreo, clima. Pero sabes. Este todavía no cuenta con plenos ABS, pero viene semiequipado, la verdad. Puede entrar para Uber, ¿verdad? Para la gente que está buscando. En el caso de este, nos faltarían los ABS para el Uber, pero sí tenemos unidades, contamos con unidades que sí tienen nuestros beneficios para Uber. Excelente. Muy bien. Esta, bueno, a mí me encantó, esta Patrio. Esta Patrio se va igual con el 20% de enganche. Es correcto, como te comentaba, los planes de Semi Nuevo, nosotros manejamos desde un 20% de inversión inicial en las unidades. Y podemos manejar igual los diferentes meses de plazo. Excelente. ¿Tiene características de la participada? Esta es 2016, es la versión Sport. Cuenta con frenos ABS, bolsas de aire, misterio de distribución hidráulica, clima, vidrios eléctricos. Viene muy bien preparada para la construcción. ¿Qué precio tiene esta camioneta? Esta nosotros la tenemos ahorita anunciada en 230, como te comentaba, es de un modelo 2016. Muy buena parte. ¿Para esta nueva? Prácticamente se la van a llevar casi nueva. Tiene poco como quiera kilometraje, ¿verdad? Es correcto, para el modelo la verdad es que trae muy buen kilómetro. Excelente. Y esta, bueno, esta es para la gente que le gustan los dos con los 4x4, ¿verdad? Esta está hermosa. ¿Esta camioneta qué características tiene? Claro que sí, este ya es un segmento un poquito más de diversión, ¿no? Este que es el Jeep Wrangler, es el Sport, un Limit, 4 puertas, también viene bastante bien preparado para las funciones que normalmente la gente lo gusta, que es el todoterreno, ¿no? Sí, 4x4. ¿Está en el precio de...? Este lo estamos manejando en precio de 3.95. 3.95. ¿La puedo abrir? Claro que sí. Para que la gente la vea un poquito, es que está hermosa. Lo voy a subir. No, está súper completa esta camioneta, amigo, la verdad. La verdad que sí, trae sus controles al volante, trae el control de crucero, trae el clima, dirección hidráulica, el 4x4 que te ayuda bastante, ya si vas a entrar a terrenos un poco complicados. ¿Cuántas bolsas de aire tiene esta camioneta? Contamos con las dos bolsas de aire frontales. Dos bolsas de aire frontales. Excelente, está muy bonita esta camioneta. Bueno, ¿me puede decir, por favor, de nuevo, la dirección, el correo y tu teléfono para la gente que se está conectando apenas que lo vea? Claro que sí, la dirección, como te comentaba, es Paseo de los Trofeadores, 6765, en Colonia Cumbre, su octavo sector. Y los teléfonos que manejamos es el 8888-1151 y el 8888-1153. Perfecto. Y el correo electrónico, te repito, es jsalas.com.mx. Excelente. ¿Se hace prueba de manejo aquí con nosotros? Claro que sí, pueden visitarnos y hacer su prueba de manejo de la unidad que ustedes deseen adquirir. Traer su licencia, ¿verdad? Como comentaba mi compañera Gaby Locea, tiene que estar, pues no tiene que estar vencida, tiene que estar vigente para poder que vengan y se hagan su prueba de manejo con el carro que más les guste. Para la gente, bueno, por ejemplo, si yo tengo mi auto y lo quiero cambiar por un modelo más reciente, pero todavía lo debo, ¿sí me lo toman a cuenta o no? ¿Es viable para toma? Claro que sí, es cuestión nada más de que traigan la unidad para revisarla y analicemos nada más el estatus del vehículo para poderles hacer un ofrecimiento. Excelente, así que no hay excusa alguna. Claro. Tenemos gran variedad de autos, nada más, necesito muchísimo más. Igual, amigos, pueden meterse a la página de YouTube, Carg1, seminarios para que se suscriban y se den cuenta de cada uno de nuestros videos y la gran variedad de autos que tenemos. La papelería que necesitamos para venir a adquirir un crédito. Ok, los requisitos que nos requieren es identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos de los últimos tres meses. Llenamos la solicitud, lo pasamos a estudio de crédito y prácticamente de un día para otro nos deben dar respuesta de autorización de crédito. Excelente. Ya por último, si yo traigo mi auto para que me lo revisen y me lo toman a cuenta, ¿cuánto más o menos dura este procedimiento para que la gente sepa? Normalmente lo evaluamos, lo traemos un día de revisión y para ese mismo día les podemos dar ya el ofrecimiento. Excelente. Así que no hay excusa, amigos, para que se echen la vuelta aquí con nuestros amigos de Carg1, Chrysler, Cumbres. Excelentes carros garantizados al 100% para que se echen la vuelta y como siempre nos atienden de lujo. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenidos y hasta luego, los esperamos. Gracias. Amigos, recuerden visitar nuestras páginas en Facebook, nos encuentran como Carg1TV para que vean todos nuestros videos. En YouTube nos encuentran como Carg1TV, y en nuevo suscríbete para que te enteres de cada uno de nuestras promociones y demás. Quiero agradecer a Beboot MX por mi vestimiento al día de hoy. Muchísimas gracias. Me encantó. Y amigos, recuerda, si piensas en autos, piensa en inteligente, piensa en Carg1. Gracias. 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 Gracias.